miren ahí está el pedrinche y ahí está la alison, la alison es la vaquerita y el pedrinche vamos pues, vamos encontramos a peterjus wow una de las cosas que tienen que saber es después de que sus niños terminen de recoger los dulces revisen todos los dulces que ninguno se vea raro, abierto o con alguna sustancia porque uno nunca sabe la intención de la gente hay mucha gente buena pero también hay mucha gente medio mala vamos a la siguiente casa pero miren el montón de gente que va y estos van dejando sin dulces todas las casas miren, el color negro porque es el color de la muerte no, yours is nice man, it's so scary y bueno mis carnales el día de hoy es Halloween y como ya es tradición vamos a hacer un pequeño vlogcito de los diferentes adornos y las casas que van a ir a vamos a ir a peter dulces ahorita miren, aquí está el pedrinche y ahí está mi hija alison ya están listos con sus disfraces miren, ahí está el pedrinche y ahí está la alison la alison es la vaquerita y el pedrinche vamos pues vamos ahí nomás esa vamos ahí primero la una de las vecinas sí, vamos a la casa de los vecinos anda Pedrito anda Pedrito anda a pedir dulces vamos Pedrichi y ahí van a la primera casa miren esa tercera casa siempre tiene buenos adornos ahí van a pedir dulcitos ok, vamos para la siguiente casita esta casita sí es una spooky house una casa muy asustadora o asustiza miren, esta sí la adornaron bastante bien vamos a ver si no tiene miedo de ir a la casa fantasma vamos a ver vayan pues, dale sí, está bueno miren, ahí está la spooky house esa sí tiene un montón de adornos de Halloween miren vamos oh my goodness thank you, I love your house it's so cool oh, ok it looks so nice, eh miren, miren, miren I was so scared up there yeah oh my goodness bro, I was shivering as hard as I could yeah te gusto esa casa? yeah yeah el pedrito tuvo tuvo susto el pedrito yo dije es que el señor me dice ruch en el oh oh my gosh here is chalky oh my goodness good custom, eh jajaja ya es bastante tarde no sé si me logran ver pero aquí vamos por el vecindario ya pasamos por algunas casitas faltan más pero aquí vamos al mero pedrinche aquí conmigo él es el el mero el mero bueno para pedir dulces vamos a llenar el bote de dulces ahorita pedrinche lo va cargando un lo va cargando un marciano, miren jajaja lo va cargando un marciano jajaja bonita tienen bastantes luces y todo pero no tienen nada adornado de Halloween solamente luces ahí van ahí van a pedir dulcitos ajá jajaja ¿Qué fue Alison? Mira el piso Vayan, vayan No se van a caer Llegamos a otra casita Estaba viendo que esta casa Tiene la bandera de Guatemala Ahí en la esquina, miren Ahí está la banderita de Guatemala Ahí están Tiene que trabajar Yo traje bolsa en caso si se llena Me regala a los niños A ver si está roto o no Para la otra casita señores Vamos para la otra casita Paso en el que vamos vamos a llenar rápido La bolsita ¡Wow! ¡Sí, tú lo! ¡Hola! Encontramos a Peter Hughes ¡Wow! Creo que es aquí, Alison De esta Creo que es aquí Sí, es aquí Sí Sí Puedes ir ahí Ahí Es Peter Hughes Mira, 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 mira Él es el que está cajando todo el tiempo ¿Ves a verlo? ¡Oh, sí! Vamos por otra casita más Y así vamos juntando muchos dulcitos Cosas que ustedes tienen que saber De Halloween Por si algún día Sus Por si algún día Les toca que venir a pedir dulces con sus hijos Cuando lleguen a los Estados Unidos Una de las cosas que tienen que saber es Después de que sus niños Terminen de recoger los dulces Revisen todos los dulces Que ninguno Se vea raro Abierto O con alguna sustancia Porque Así como hay gente buena También hay gente mala Hay gente que abre los dulces Que los niños después se van a comer Y les hacen cualquier cosa Entonces es muy importante, señores Tómenlo en cuenta Revisen los dulces Yo lo personal Muchas veces lo que hago Es que no le doy los dulces Se los cambio O sea, compro yo mis propios dulces Y cuando llegue a la casa A mi hija Agarro los que ellos fueron a pedir Y les doy de los que yo compre Pero así que Mi hija se dé cuenta Porque uno nunca sabe La intención de la gente Hay mucha gente buena Pero también hay mucha gente Medio mala, ¿me entiendes? Eso pedrinchi Eso pedrinchi Ahí va la Alison otra vez Aquí el año pasado El año pasado Tenían una cabra aquí Tenían una cabra aquí El año pasado Y la venimos a ver Aquí estaba la cabriux Vamos a ver Miren cómo ahorita tiene Abornada la casa Ahí con los fantasmas Wow Ese sí está bueno Ese es el que voy a arreglar yo Thank you Thank you Wow Miren, este sí se ve Tenebroso Miren Ese diablo Que está ahí El diablo Mira ese tritamero Fantasmagórico Mira Oh my goodness Oh, scary, scary Sabían ustedes Que la celebración La primera celebración De Halloween Se celebró Por los celtas Porque ellos creían Que los muertos Regresaban a la vida Al finalizar El ¿Qué sería? El otoño Al finalizar el otoño Y comenzar el invierno Ellos creían eso Entonces A esa celebración Ellos le llamaban Samhain Samhain Le llamaban al Halloween Ese tiempo Así fue que se originó Por los celtas Ahí les va otro dato curioso Saben ustedes Que al principio El protagonista de Halloween No era la calabaza Uy No que eran los nabos Está bien Pues yo estaba en pleno Datos curiosos Y se cayó la alison Y se raspo un poco la rodilla Porque El pantalón es muy Acampanado En la parte de abajo Y se paró En el mismo pantalón Y se cayó Pero ya está bien No pasó nada Pero como les decía Las calabazas No eran El rollo principal Del Halloween Sino que eran los nabos Pero cuando los irlandeses Llegaron a Estados Unidos Se dieron cuenta Que era mucho más fácil Detallar las calabazas Que los nabos Y en ese momento Decidieron cambiarlo Cambiaron las calabazas Cambiaron los nabos Por las calabazas Desde ese tiempo Los protagonistas Son las calabacinas Ahora todo el mundo Compra calabazas Las talla Les mete una candela Por adentro Y las pone enfrente De la casa Aunque Ya casi también Se está perdiendo eso Ahorita más que todo Ordenas un inflable For shame Y ya te llega a la casa Y ya se ve bonito Con luz y todo Así que Las calabazas Están quedando En segundo plano Vamos a la siguiente casa Pero miren el montón De gente que va Y estos manejando Sin dulces Todas las casas Miren Miren Hasta sin camisa Y todo ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Quieres agua? Oh, sí Puedo una Gracias 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 Feliz Halloween Ahí van de nuevo Por otra casa Señores Ahí van de nuevo Otros dulcitos más La tradición De talar las calabazas O primeramente Que era un nabo La tradición Se originó Porque supuestamente La historia dice De que había un hombre Que engañó a la muerte Y este hombre Fue condenado A que toda la vida En vez de cabeza Tenía que cargar Una lintera Y desde ahí Se origina La tradición De talar Una calabaza Y ponérsela En la cabeza Como que si fuera Una cabeza Con una linterna Antes era un nabo Y después Se convirtió En calabaza ¿Alizán? ¡Ellison! ¡Vamos! 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 No, el tuyo es muy bonito. Man, es muy miedo. ¿Qué? 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 ¡Déjame! No te preocupes, es un hombre en un casto. Estaba a caer cuando vi esa cosa. Ay, no. La Aliso no le gustó, le tuvo miedo a ese. Está muy bueno. Ok, sigamos. Vamos, no tengas miedo, es un hombre que tiene una máscara, ¿ok? Yo estoy aquí contigo. Ahí les va otro dato de Halloween. ¿Por qué los colores que predominan en el Halloween es el naranja y el color negro? Vamos aquí a la derecha. Y el color negro, esos colores predominan porque el naranja representa el otoño. Cuando las hojas están cayendo cambian de color. Y por lo general se ve un ambiente bastante naranja cuando las hojas están cambiando de color. Y también por todos los, digamos en este caso, las calabazas que se compran y todo lo demás. Eso representa, y las cosechas también representan el color naranja. Y el color negro porque es el color de la muerte. Entonces, por eso, la mayoría de adornos de Halloween son negros y naranjas. No sé si me escuchan bien porque hay mucho aire y no cargo el micrófono contra el aire. Tampoco, miren, aquí esta casa se ve muy bonita. Y hay gente afuera que tiene hace una mesita. Igual que esta que está ahí enfrente, ¿eh? ¿Eso no hay que decir? No, eso no está más abajo. Esta que viene aquí también está bastante bonita con sus inflables y todo. Ahí siempre tienen, se están comiendo, ahí tienen música y todo ahí. Miren qué bonito. Happy Halloween. Wow, that's heavy. Hello, happy Halloween. Oh, wow. There you go. Thank you. I like chips. I hope you guys have a good night. Thank you. Happy Halloween. Happy Halloween. Next time we come here first. Yes, thank you. Aw. Thank you. Thank you. Thank you. De nuevo, señores. Una casa más. Agarrar, agarrar, agarrar. Dulcitos. Estamos llegando a las últimas casitas. Ya para regresarnos para la casa. Yay. Más casitas. Gracias. Ok, llegamos a la otra casa. Llegamos a la otra casa. Miren. El otro año voy a comprar como 20 mil inflables. Se lo voy a poner enfrente de la casa. Pero este sí me gusta. Happy Halloween. Happy Halloween. It's my magic word. Oh, there you go. 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 You know you have to make it all your best. It's alien. Yeah. What do you say? What's the magic word? Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Thank you. Happy Halloween. Thank you. Thank you. Let's go this way. Yeah. Pero bueno, mis carnales, así terminamos Halloween. Ya se terminó. Ya fuimos a recoger los dulces. Ya los están repartiendo ahí adentro. Ya los están revisando para que los niños empiecen a comerse sus dulcitos. Ahora tenemos que encontrar que la lesión no se come todos los dulces porque si no, se pone eléctrica. Después ya no quiere dormir la noche. Pero bueno, esto fue Halloween de Estados Unidos. Quise ver algunos datos para que el video no fuese aburrido. Porque no hay mucho que ver. Las casas están salteaditas. Ya es bastante tarde, de noche. No se ve bien. No se escucha bien. Pero al final quise grabar este videíto para compartir la experiencia con ustedes. Así que yo soy Jorge Martínez. Entonces no se les olvide suscribirse, dejar su comentario. Díganme qué más quieren seguir viendo en el canal. Yo les voy a estar compartiendo historias personales. Y por cierto, si ustedes no se han dado cuenta, en el canal principal ya empezamos a viajar en Estados Unidos. Así que vayan, échale un vistazo. Está muy interesante ese video. Se lo voy a dejar aquí en la parte de abajo también. Yo soy Jorge Martínez. Nos vemos en el siguiente video. Se les quiere. Se les quiere gracias. Bye, bye.